Llega a la Tarracoarena Plaza by San Miguel el musical ópera flamenca Carmen de Salvador Tábora, una gran producción con tintes flamencos que tiene como fondo la España del siglo XIX. Una fusión de cantes, danza, la música de George Bizet, el impresionante directo de la banda de cornetas y tambores de la Esperanza de Triana de Sevilla, el toque de las guitarras o el baile de Carmen con un caballo pura raza español sobre el escenario, música ópera flamenca Carmen de Salvador Tábora, un espectáculo único e inigualable en la Tarracoarena Plaza by San Miguel, venta de entradas en tap.cat.